Y podríamos pensar a lo mejor que en el caso de México, en el caso de López Obrador, pues que es algo muy lejano, que él es simplemente pues un luchador social que llegó a ser presidente, alguien de izquierdas, alguien que tiene tradición priista y que no tiene absolutamente nada que ver con el nuevo orden mundial, que no tiene nada que ver con el progresismo internacional, con el globalismo, que es algo totalmente ajeno, que él es pues un líder nacional, cuando mucho líder local, pero no es así, no es así. Y me gustaría decir por qué, si me permites. Por favor, por favor. El 9 de noviembre de 2021, el señor López Obrador va al Consejo de Seguridad de la ONU y ahí, en el Pleno, propone la fundación, la integración de un Estado mundial. No es broma, ni es alucinación, ni conspiración, ni nada, o sea, pueden revisarlo, pueden googlearlo. Ahí el señor López Obrador, que en ese momento todavía era, además de ser presidente mexicano, era el líder de la CELAC. La CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Entonces, llevaba esta cierta representatividad. La CELAC, pues como quiera, es un club más socialista, parece la versión institucional o intergubernamental del Foro Sao Paulo, del Grupo de Puebla. O sea, está totalmente tripulada por estas ideas, pero como quiera, López Obrador era en ese momento todavía el líder de la CELAC. Y va y dice que es necesario crear un Estado mundial. O sea, esto es un salto cuántico para las izquierdas latinoamericanas, que antes la verdad es que no habían sido globalistas, no habían adoptado como suya una agenda destructiva totalmente de nuestros valores. Pero en el caso de López Obrador, él va y propone esto. Además, dice que para llevarla a cabo se necesita poner en marcha un plan de fraternidad y bienestar. Así se llama su plan, que consiste en pedirles el 4% de sus fortunas a los mil más ricos del mundo y a las mil empresas más acaudaladas del mundo. El 4% a cada uno de esos dos nichos y además el punto 2% a todos los países que conforman el G20. Con esto se juntaría, se lograría recaudar un billón con B de bueno de dólares para tratar de resolver la pobreza de 750 millones de personas en todo el mundo. Entonces, este es el plan que traía López Obrador. Eso es lo que fue decir al Consejo de Seguridad. Qué interesante que no fue en el pleno normal de la ONU, sino en el Consejo de Seguridad, a donde se habla generalmente de seguridad, de defensa nacional, de defensa global, de defensa hemisférica, de otras cosas. Sí, y esto, Raúl, además me parece a mí muy... Vamos, cuando vemos realmente los mismos tratos y pactos que ha hecho Andrés Manuel López Obrador y nos damos cuenta lo que pasa en foros como en Davos, por ejemplo, que hay una agenda mundial. Esto, como bien dices, ya no estamos hablando de teorías de conspiración. Esto está tan abierto que cualquiera lo busca en Google y ahí está, es tan claro. Y siendo patrocinados no nada más por un George Soros y gente así, sino por un mismo Bill Gates. Y nos damos cuenta que son estos que dan miles de millones de dólares, pero son quienes han obtenido el control absoluto del poder en todo el planeta.